Las autoridades en el departamento trabajan de manera coordinada con el objetivo de articular acciones de prevención en contra del coronavirus, específicamente para que no llegue a Sucre. Es así como el gobernador Héctor Olimpo Espinosa y el alcalde Andrés Gómez Martínez se reunieron para unir todos los esfuerzos en esta lucha. Que estamos dispuestos como administración municipal a acatar todos los mandatos constitucionales y jerárquicos como son los enviados del presidente, luego los del gobernador y asimismo los que estamos expidiendo nosotros. Hasta el día de hoy no tenemos ningún caso de coronavirus confirmado ni en el departamento ni en la ciudad de Cincelejo. Pero es importante, como lo dice el gobernador, es atender a los protocolos que hemos expuesto y las medidas que hemos tomado a través de los diferentes decretos. Nosotros con el señor presidente de la república tenemos un deber de acatamiento y vamos a hacer los lineamientos del presidente. En cuanto el presidente saque sus lineamientos en materia de orden público y en materia de emergencia económica nosotros vamos a adaptar nuestros decretos, los gobernadores y los alcaldes acorde a lo que nos ha dicho el presidente y en ese mismo sentido. Todos tenemos que acatar a nuestras autoridades, nosotros al presidente, los alcaldes al gobernador, los ciudadanos a su alcalde, pero esto sale bien si nos volvemos obedientes porque todas las medidas que están sacando es por el bien de ustedes, pasan mal vidas. Ampliar el número de camas de la red hospitalaria, mejorar la red de domiciliarios, establecer protocolos de servicios, suministro de agua potable a la población carente del servicio y entrega de mercados a la población vulnerable son algunas de las medidas que pondrán en marcha los dos funcionarios en esta emergencia de prevención contra el coronavirus. Ampliar el número de camas de prevención contra el coronavirus.